¡Feliz y bendecida fiesta de Pentecostés, hermanos! Hoy no sólo recordamos lo que ocurrió hace dos mil años, sino que estamos llamados a revivirlo. Vivimos tiempos de incertidumbre, así que más que nunca os animo a que unidos entremos en el Cenáculo de la mano de nuestra Madre María y juntos pidamos una nueva efusión del Espíritu Santo, no sólo para nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, sino para el mundo entero. El Espíritu Santo es el amor de Dios, es luz, es aliento de vida, es nuestro compañero de viaje, es consuelo, y es quien nos inspira las más bellas acciones. Recibiendo al Espíritu Santo, nos llenará de frutos, de sus dones y carismas, y nos transformará en algo así como la mejor versión de nosotros mismos para el mundo. Y así, como almas enamoradas, no podremos quedarnos quietos, quedarnos parados, sino que querremos que todos conozcan el amor de Dios. Saldremos de forma natural a todos nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos hace comunidad en el amor, nos hace caminar juntos, y nos transforma en iglesia en salida. Hermanos, con mucha fe, abrámonos y clamemos, ven Espíritu Santo. Muy feliz día.